Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 35ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 19 de febrero al 3 de marzo de 2014, invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.